Este es un caballo percherón francés, se llama mi general Batata Y es un caballo importado directamente de Argentina Bueno, proceso de preparación lo tenemos todo el año Porque nosotros estamos cabalgateando todo el año seguido Entonces el caballo viene con muy buen estado físico Y estamos listos para disfrutar de una excelente tarde Bueno, yo creo que lo más importante es que nos acojamos a las normas Y que todos colaboremos con la organización Es la primera vez que participo en este evento Y espero que haya mucha organización Son caballos pintos americanos Una raza vaquera, para cabalgada, para trabajo Súper cómodos Pues es una muy buena organización A diferencia de los años anteriores Mucho control Para que no vayan a ver inconvenientes Muchas gracias Pueden seguirnos Música Música Está bailando Música 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 Música